Bienvenidos a una nueva emisión de Elbit. ¡Feliz Bitcoin Pizza Day para todos! Les habla Elena Cases y estas son las noticias. Más del 53% de Bitcoin acuñado ahora está inactivo. Mempool.space anuncia un acelerador de transacciones. Strike se expande a 65 países y se muda a El Salvador. El candidato presidencial Kennedy promete defender Bitcoin contra la vigilancia invasiva. El curso Mastering Lightning Network de la librería de Satoshi comienza el 6 de junio. Ya te puedes inscribir en la librería de satoshi.com. No te pierdas la oportunidad de aprender con los mejores en tu idioma. Datos recientes publicados por la firma de análisis de blockchain Glassnode muestran que los titulares no han movido más de la mitad de la cantidad de Bitcoin en circulación en dos años. La cifra, que se sitúa en el 53.14%, se encuentra en un máximo histórico. Un aumento en el precio de Bitcoin puede hacer que los activos durmientes despierten, siempre que los tenedores a largo plazo busquen realizar ganancias. Glassnode indica que es menos probable que los inversionistas gasten monedas después de 155 días y mantendrán esos activos durante mucho tiempo. El CEO de Mempool, WIS, presentó el viernes pasado el Mempools Accelerator en el escenario de la conferencia Bitcoin 2023. Se trata de un producto que, por una tarifa, permite mejorar las posibilidades de que una transacción sea incluida en el siguiente bloque, aunque pague el mínimo en las comisiones. Mempool.space no entró en detalles sobre cómo funcionaría el sistema ni cuál es el modelo de negocios, pero las especulaciones son que la empresa estaría contratando el servicio de incluir sus transacciones, sin importar cuáles sean sus comisiones, pagando una tarifa oculta directa a los mineros. El viernes pasado, Strike, dirigida por el empresario Jack Mallers, anunció que se expandiría a un total de 65 mercados globales, además de Estados Unidos, El Salvador y Argentina, donde ya opera. En una entrevista con Fortune en Miami, Mallers promocionó la aplicación que ofrece transferencias en Bitcoin y Tether. Cito, Creo que Bitcoin está solo, y esto se evidencia en que no es propiedad de nadie. Todos los demás instrumentos en esta industria tienen un equipo fundador, una fundación, y emitieron algunos tokens en forma privada y los entregaron en subastas antes de que se pusieran en marcha. Y eso suena mucho más como un valor. Fin de la cita. Por el momento, los clientes en los nuevos mercados de Strike solo podrán recibir Bitcoin de otros usuarios, aunque Mallers dijo que tiene como objetivo lanzar nuevas funciones, incluida una tarjeta de débito, a finales de este año. Hablando ante una audiencia repleta el último día de la conferencia Bitcoin 2023 en Miami, Florida, el aspirante presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr. incorporó decisivamente Bitcoin en su plataforma de campaña diciendo que la criptomoneda debe defenderse contra lo que él llamó vigilancia invasiva. Kennedy no solo protegerá el derecho a mantener Bitcoin, aseguró a la multitud, sino que también se comprometió a defender el derecho a ejecutar un nodo privado diciendo que los requisitos de conoce a su cliente deben aplicarse a nivel de bancos y bolsas, no a nivel de nodos. Durante su discurso de apertura también apuntó al impuesto del 30% propuesto por el presidente Biden sobre el uso de energía para los mineros, diciendo que requeriría un aparato de vigilancia invasivo para monitorearlo. Al cierre de esta emisión, el precio de Bitcoin es de $26,790 dólares con una variación a la baja del 1% en 24 horas. Esto fue el Bit desde la librería de Satoshi con una producción de Proyecto Bitcoin. ¡Gracias! ¡Gracias!